Bueno, vamos a analizar en este vídeo la gestión de recursos de Linux que se realiza, que es tanto especial. Hay una carpeta en el sistema que cuelga de raíz, que se llama ZDEV, en la que vamos a poder ver todos los recursos que se utilizan. En estas líneas presenta un dispositivo, por ejemplo tenemos el CD-ROM, así, o tenemos los discos duros, el CD, el CD-A, el CD-A1, el CD-A2, el CD-A2. ¿Recordáis? Estos son los discos duros, en este caso es casi osata. Ojo, porque podría ser que no apareciera vuestro disco duro como un CD, puesto que a la hora de agregar un disco duro, se pregunta de qué tipo de disco duro quieres agregar. Bueno, pues, dependiendo del tipo de disco duro que agregues, a lo mejor no es SDA, que es HD. SDA, vale, pues, estos son los dispositivos que tenemos. Si tenemos un LL, D, 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 S, D, a lo mejor que estamos haciendo es ver que tenemos dos discos duros, el CD-A y el CD-A-B. El LL en concreto tiene dos particiones, el CD-A1 y el CD-A2. Por ejemplo, ahora mismo el CD-ROM no tiene montado el ISO, no está leyendo nada, el CD-ROM físico ni nada. Entonces, si hacemos un connect del CD-ROM y tenemos que se conecte con el ISO, con un DVD-ROM, el caso es que ahora tenemos que montar esa unidad. Ya tenemos que montar, por ejemplo, CD-ROM. En raíz creo una carpeta de CD-ROM. Entonces, ahora hago un mode de dev CD-ROM en CD-ROM. Dice que está en modo lectura. Entonces, ahora ya si accedo a CD-ROM, veo el contenido del CD. Claro, es que, como en Windows, tenemos que ir a D, por ejemplo. Y depende de donde montes el CD-ROM en CD, ahí lo puedes. Aquí en Settings es donde se le marca el ISO que queremos cargar. Ahí está. Pues, lo voy a conectar, tanto en Windows como en Windows. Ah, igualmente. Y ya lo podemos. Bueno, pues para USBs pasa lo mismo. Y, bueno, ya digo, quizás no veáis SD, pero solo por el tipo de disco duro que hay. Casi. Así. Bien, pues ya hemos montado CD. Y en realidad, dado de disco duro, ya lo habíamos hecho en otra ocasión. Hemos montado, le agregamos en otro vídeo, un disco duro y lo montamos. Y, de hecho, le hicimos que cuando arranca la situación hace tiempo. Perfecto. Eso se hace a través del fichero FSTAP. ETC FSTAP. Ahí es donde se muestra la información de las condiciones que pagamos. Aquí no tengo metido este cargador dentro del CD, pero se podría metido en el CD. Pasamos a archivos compartidos por NFS. NFS es una forma de llamar a un servicio. Un servicio es un programa. Mirad, ¿no? Que se está ejecutando, precisamente, un servicio, en este caso de Linux, para compartir archivos con otros. Ya sean con Linux o ya sean con Windows también. Poder compartir con otros equipos Windows o Linux. Entonces, bueno, pues hay una carpeta muy importante que es ccxport, que es donde marcamos, exactamente, qué es lo que vamos a compartir. Al principio no hay nada, pero de hecho no existe. Vale, entonces, la sintaxis que necesitamos para meter este fichero es, básicamente, que, digamos, carpeta de mi operador es la que voy a compartir y a dónde la voy a compartir. Lo más fácil, pues, por aquí, pues, toda la información que necesitamos, por ejemplo, concreto, es esto. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta compartida que la voy a llamar en mi cariño. Esta es la carpeta compartida que voy a compartir en mi cariño. En el fichero export.tc, nosotros vamos a tener que meter esta línea. Para decir que queremos compartir a todos, este asterisco, es a todos, este recurso, esta carpeta, ¿vale? En fin, que es obligatorio ponerlo. Y, en este caso, nos permite hacerse... Vale, una vez que tenemos metido qué es lo que queremos compartir, pues, tenemos que ver si es servicio... Start... Start... Status... Status... NGS... Bien, me dice que está inactivo, que está muerto, que no está en ejecución. Entonces, haríamos un Systemctl Start... NGS... Server... Con esto iniciamos el servicio de compartir carpeta. Tienes aquí apuntado que tenemos que, digamos, formar, decir, bueno, voy a exportar, voy a leer el archivo de configuración del fichero export, ¿vale? Para poder compartir... Bueno, no estoy seguro si... A lo mejor tenía que verlo... Tengo un reloj... Y vamos a descargar el sistema... En este caso, el servicio. Y ahora ya estamos dando servicio de compartir carpetas en Linux. Bueno... Eh... Como no tengo otra máquina Linux para probarlo, Lo que voy a hacer es probar... Este... Esta carpeta compartida... Con mi propia máquina. ¿De acuerdo? Entonces, para ello... Yo tengo la carpeta compartido... Pero, claro... Quiero... Tengo que enlazar con... Mount... Mount... En alguna ruta de... Arbol de directorios... Una carpeta que apunte a esa carpeta compartida. ¿Vale? Lo normal ahora sería tener dos equipos allí. Entonces, me voy al otro equipo... Y... Monto en el otro equipo... Una carpeta... Que apunte a este primer equipo. ¿Vale? Al que ofrece el servicio. Pero en este caso, como solo tenemos un equipo... Pues vamos a hacerlo sobre el propio equipo. Para ello... Voy a hacer aquí... Compartido desde remoto. Este compartido desde remoto es... La carpeta... Que va a apuntar... La carpeta real... Que va a apuntar... A la carpeta compartida del equipo remoto. Que en este caso... La carpeta compartida del equipo remoto... Se llama así... Compartido. ¿Vale? Vale... Entonces... Hacemos un mount... De esa carpeta compartida... Especificando... Qué tipo de... Activos es... Mount... T... NFS... Este sería la dirección IP... De nuestro equipo... Y... Esto... Y... 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 que estoy compartiendo en esta máquina y voy a decir que quiero visualizarlo desde acceso correcto. O sea que esta es la carpeta que está ofreciendo los datos y esta es la carpeta que se está conectando a esos datos. Evidentemente, si yo creo en compartido dato1, desde la otra carpeta que está apuntando a compartido a través de la red, se tendrá que ver dato1. Bien, pues ahora lo interesante también es compartir este recurso desde Windows. Y Windows por defecto no tiene la posibilidad de acceder a esas carpetas en cache. Y lo interesante sería poder hacer un contrabarra-contrabarra con la dirección IP a la que queremos acceder. Hemos dicho que era esta. Y a correr. Pero no va a poder. Y no va a poder porque de primeras Windows no está preparada para trabajar con N. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner el de control, programas, activar o desactivar características de Windows. Esto ya lo hemos hecho más veces. Aquí hemos activado, por ejemplo, el cliente Ternet. Hemos activado el IPRV. Vamos a activar este servicio a la cliente S&P. Esto es necesario para poder compartir un recurso desde Windows. Acceder a este cliente S&P de este campo. Esto va a tardar un poquito. Pero bueno, sobre todo el problema que tiene, que es un problema, es que tenemos que reiniciar la máquina Windows. Con todo lo que es bueno, es que reiniciar la máquina Windows, reiniciar la máquina virtual, reiniciar todo y vuelves a acceder. ¿Vale? Pero bueno, no es necesario. ¿No se acuerdan? Entonces voy a parar aquí el vídeo. Y una vez que finalice todo, reinicio todo y volvemos a hacer el vídeo. Bueno, desde la máquina Windows, tenemos que tener, evidentemente, conectividad. No se está limpiando por punto. Claro. Tenemos que tener conectividad a, bueno, el IP de Windows. Pero eso no significa que esté abierto todos los puertos de Linux. ¿Vale? Es decir, tenemos centros por defecto instalados en Firefox. Y tenemos que tener un firewall que bloquea determinadas conexiones que no os interesan por defecto. Entonces, en ese firewall tenemos que abrir, con estas tres líneas, propuestas para la memoria. Tenemos que abrir el firewall para poder establecer comunicaciones con clientes externos. Entonces, hemos visto que con clientes externos, por defecto, no da ningún problema, necesitamos clientes externos. Entonces, bueno, copiamos las líneas, que por supuesto, servimos a defenderse, por defecto. Y me dice que añade las reglas, las excepciones concretas que nos permite establecer publicación. Esta máquina desde el exterior, con esta última línea, recargamos todas las normas que tenemos en Firework. Y ahora vamos a intentar conectarnos, por fin, con esta máquina desde... Bueno, después de un ratito, la verdad que ha tardado bastante, vemos que podemos acceder a ese recurso compartido desde la máquina. Aquí ya nosotros podemos crear una web de redes, si queremos, o fácil acceso, o sea, y acceder a ese recurso ofrecido en CentOS a través de NFS, el servicio NFS. Como podemos comprobar, se ve todo lo que ha creado, bueno, en este caso creo que no hay permisos de escritura, pero bueno, vemos que se ha creado, bueno, creo que es la carpeta dato1. Si quisiéramos montar por defecto desde Linux un acceso a otro Linux que está ofrecido, haciendo el servicio NFS, pondríamos en NFS Setup, algo tal que así, la dirección IP del otro equipo, la carpeta que ofrece el servicio compartido, dónde la quiero compartir, de dónde quiero acceder dentro de mi equipo, y luego en NFS Setup para trabajar con ese tipo de formato.